Entonces no es Dios que está alejando a nosotros, nos alejamos de Dios. Dios nos dice a qué hacer y no hacemos caso y después tenemos problemas y tenemos situaciones y le culpamos a Dios y Dios está esperando que nosotros hagamos lo que hizo Josué, de rodillas. Algunas veces no va mal porque hacemos mal. Sé valiente, esfuérzate, yo estaré con ustedes. Y Dios le dice a Josué lo que tienen que hacer para conquistar esta primera ciudad. Al igual le dice, cuando conquisten, no cojan nada, ni tesoros, ni oro, ni plata. La segunda ciudad llamada Jericó, Dios les da la victoria. La segunda ciudad, el pueblo de Dios marcha hacia ella. El pueblo de Dios fue derrotado. Esta vez Dios no les dio la victoria. Josué se postra ante Dios y como que le clama a Dios, ¿qué fue lo que pasó? Dios le responde a él, levántate. Mi pueblo pecó, robaron, mintieron, no voy a estar con ustedes. Hasta que ustedes hagan lo correcto, que tienen que santificarse. Dios nos quiere sacar la esclavitud. Dios sí nos quiere ayudar y sacar de lo malo y ponernos en lo bueno. Dios también nos da a nosotros estrategias, direcciones, guianzas, lo que tenemos que hacer y no hacer. Muchas veces decimos, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Es que no entiendo. Entonces le queremos echar la culpa a Dios. Algunas veces no va mal porque hacemos lo mal. Dios nos dice a qué hacer y no hacemos caso. Y después tenemos problemas y tenemos situaciones. Le culpamos a Dios y Dios está esperando que nosotros hagamos lo que hizo Josué, de rodillas. Y Dios le dice a Josué, santifiquen, o sea, arrepiéntense, pidan perdón, cambien su actitud, cambien lo que hicieron del mal y háganlo bien. Y cuando hicieron eso, entonces Dios se mueve otra vez con el pueblo. Pero nosotros tenemos que hacer las cosas bien para que nos vaya bien. Dios tiene un plan con nosotros. Dios tiene la tierra prometida para nosotros. Él tiene todo ahí. Pero tenemos que seguir lo que Dios dice. Si dice, sigue, hay que seguir. Si dice, para, hay que parar. Entonces no es Dios que se aleja sin nosotros. Nos alejamos de Dios. No es Dios, somos nosotros. Amén.